El milagro cae sobre custodia, el milagro trae misericordia Penitente, ten piedad de su cuerpo escalado por claridad y oscuridad Siente como cesa el tormento, la angustia y la pena de su santidad Animas atormentadas te van a ayudar con el dolor de tu alma Único superviviente de tu hermandad Tu cuiba será piada Brequemeterna, nunca pondrás fin a la penitencia Brequemeterna, nunca pondrás fin a la penitencia Suba blasfemia Suba blasfemia El milagro cae sobre custodia El milagro trae Humíllate ante los santos rostros que buscan tu purga y tu excomunión Atrapado en un ciclo de padecimiento, de muerte y de resurrección Tu redención Asciende el quejido entre sollozo y crujido Viento es helado donde se marchiza el olivo Caer al vacío Brequemeterna 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 Nunca pondrás fin a la penitencia Brequemeterna 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 Nunca pondrás fin a la penitencia Brequemeterna Una amanecida Ya despertad Pues la saeta Ya resuena Ya resuena Brequemeterna Brequemeterna Nunca pondrás fin a la penitencia Brequemeterna Nunca pondrás fin a la penitencia Brequemeterna Es un capricho y deseo del milagro Brequemeterna 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 Pondrás fin a la penitencia